Y precisamente este día se realiza en Puebla el sexto foro para la reforma al Poder Judicial. En el marco de los diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial que se llevaron a cabo en Puebla, el magistrado Rafael Guerra, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, reconoció la necesidad de impulsar una reforma que actualice la impartición de justicia en el país. Al abordar el tema de los tribunales de justicia local, el también presidente de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia en México, se pronunció a favor de una elección mediante voto popular directo de futuros magistrados, pero de una forma gradual. Para que la implementación de la reforma del Poder Judicial en cada estado y en la Ciudad de México sea eficiente y eficaz. Por eso proponemos que en la justicia local, primero, la elección por voto popular sea gradual, lo que significa que se sometan a la elección las plazas vacantes al momento de la elección con motivos de jubilación, renuncia, reserva, ministerio de ley, la muerte, plazas de nueva creación o cualquier causa legal que produzca vacante. Que la elección se reduzca de seis a tres personas en lo tocante a la designación de aspirantes por cada vacante para ocupar el cargo de personas magistrada o juzgadora. En su momento, la presidenta del Tribunal de Justicia de Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverry, reconoció que existe la necesidad de establecer tribunales de control que analicen el comportamiento de jueces y magistrados a fin de salvaguardar la impartición de justicia en México. La creación de tribunales de disciplina especializados es esencial para asegurar que quienes imparten justicia lo tengan, lo hagan con integridad y profesionalismo. Estos tribunales garantizarán que los jueces y funcionarios judiciales que falten a sus deberes enfrenten las consecuencias proporcionales, protegiendo así la confianza pública en nuestras instituciones. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas. Y la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado diversas reacciones, tanto a favor como en contra. Hoy, en Pulso de la Tarde, vamos a platicar con Mariana Campos. Ella es directora de México Evalúa. Mariana, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Pues ustedes han presentado un análisis para tomar en cuenta en el marco de esta discusión al Poder Judicial. Platícanos los principales aspectos que ustedes están destacando. Bueno, primero que nada, queremos poner en la mesa que la iniciativa presentada por el gobierno en realidad es contrario a lo recomendado a nivel internacional en cuanto a la designación de personas, ministras, magistradas y juezas. Porque se está proponiendo que este proceso se politice y justo las recomendaciones internacionales consideran que la designación de jueces, personas, ministras y magistradas deben de estar lo más alejado posible de la política. Esto es muy importante para garantizar, primero que nada, que los jueces que se elijan más bien sean sujetos de un proceso de selección que primero que nada garantice su capacidad técnica para poder ser un juez, que además cuente con años de experiencia y mérito que nos garanticen que esta persona pues tiene además una trayectoria en la práctica, no solamente conocimientos académicos, sino en la práctica ya cuenta con los elementos. Y tercero, es muy importante que esta persona no tenga compromisos políticos, es decir que no porque alguien le haya financiado una campaña pueda estar prometiendo algún tipo de orientación en una sentencia o defender a ciertos intereses políticos o no porque alguien haya también financiado una campaña tenga que quedar bien con un sector económico. Entonces son personas que tienen que tener completa libertad de criterio, objetividad, para que entonces puedan emitir una sentencia justa y de acuerdo al caso en específico que están atendiendo. Oye, Mariana, en ese caso, en ese punto para seguir avanzando, el asunto de que se politiza la nominación, la nominación de personajes en estos cargos siempre ha estado politizada en nuestro país, o pertenecen a un grupo político, o han pertenecido a un grupo de poder, o a un grupo económico, por ejemplo. ¿Cómo lograr realmente que esta nominación pues lleve a las personas más dignas y preparadas para ocupar este puesto? Porque, o sea, en el discurso se ve fácil, pero la realidad es que son cargos que siempre han estado vinculados a ejercicio político. Bueno, yo pienso que no podemos generalizar, porque una cosa son las personas juezas, otra cosa son las personas magistradas, otra cosa son las personas ministras. De hecho, es correcto, en la parte de ministros, pues hay una debilidad en el nombramiento, ¿no? Y más bien lo que tenemos que hacer es fortalecer y no amplificar esa debilidad. Entonces lo que se está pretendiendo ahorita es que sea el Senado quien, por ejemplo, en el caso de los ministros, sea el Senado quien verifique requisitos, pero estos requisitos pues la verdad no cumplen con lo que tiene que tenerse ahí, ¿no? En el caso de las personas juezas, actualmente existe una carrera judicial. Entonces las personas para ser juezas en México necesitan aprobar una cantidad enorme de exámenes que pueden verificar, en ese sentido, su capacidad técnica. También tienen que cumplir con años de experiencia, ¿no? Incluso pues con una carrera, ¿no? Tienen que ser abogados, eso también está escrito. Entonces es diferente. Yo creo que no podríamos generalizar. Más bien te diría, en el caso de los jueces no está politizada esa designación y lo que busca esta reforma es politizarla. Por ejemplo, hemos platicado con diferentes actores y nos decían el caso de los magistrados en los estados. Eso sí, son prácticamente designados por los gobernadores en turno. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Es correcto. Es correcto. Y de hecho nosotros publicamos hace poco justo las propuestas para que en el caso de magistrados y también en el caso de ministros podamos tener una designación mucho más sólida, ¿no? Y de hecho una de las recomendaciones en el caso de magistrados es considerar la carrera judicial, ¿no? Que haya una... Precisamente es no tirarla, como pretende esta reforma, sino es más bien impulsarla para que en el caso de ministros también sea considerada. La forma probada de designar personas, juezas, ministras o, digamos, magistradas que está recomendado a nivel internacional por la cantidad de experiencias positivas que ha generado en distintos países del mundo es el concurso de oposición. Entonces, por ejemplo, una combinación entre carrera judicial con concurso de oposición podría ser algo muy positivo para que precisamente sus cargos de magistrados a nivel local estén atendidos. Pero la orientación que le está dando esa reforma no es a solucionar el problema que ya tenemos ahorita en el caso de los magistrados, sino es a amplificarlo. Entonces creo que eso no es una buena idea. Oye, estábamos escuchando ahorita aquí del Poder Judicial de la Ciudad de México y decía que lo que sí es que urge ya que se haga una reforma para la impartición de justicia. Y un asunto que también está llamando la atención es que en esta reforma pues se está empezando por la nominación de los ministros, digamos. Y mientras se está dando otro enfoque en donde debería de estar empezando es en las policías, en los ministerios públicos, en todo ese asunto. ¿Ustedes cómo la ven? Es correcto. O sea, tenemos un problema serio en las policías. Bueno, lo sabemos. En la parte de justicia penal y, bueno, toda la política criminal es débil porque no estamos logrando prevenir delitos. Estamos, pues tú sabes que en México hay una violencia sistémica y hay una cantidad importante de delitos que además se quedan en una cifra negra. Es decir, no son reportados a la autoridad. Entonces necesitamos mejorar las policías. Tenemos escasez de policías. Necesitaríamos tener más policías, pero además más profesionalizados y mejor entrenados. Y un problema grave ahí es que los gobiernos en México, incluidos los estatales y los municipales, no han dado las condiciones laborales básicas a sus policías para que estos puedan desempeñar una labor profesional. Entonces quienes nos han fallado ahí también son los gobiernos estatales y municipales. Y, pues, una gran parte de los policías en México no cuenta con seguridad social ni con las prestaciones básicas para, te digo, desempeñar su labor. No se cumple la Constitución. El 123 constitucional es concede condiciones laborales en las que están fallando los gobiernos, ¿no? A pesar de que el problema de la seguridad pública ha estado aquí, pues ya desde hace mucho tiempo, pues todos estos años no hemos logrado darles esas condiciones laborales. Y, bueno, se ha tratado de resolver el tema con la militarización, pero realmente la militarización, de hecho acabamos de publicar hoy un estudio, pues realmente está asociada a mayor violencia. Entonces, por supuesto que hay que abrir la discusión y generar una política de fortalecimiento a las policías civiles. Por el lado de la Procuración de Justicia, pues ni se diga, ¿no? En realidad ahí tenemos una bajísima respuesta efectiva por parte de las procuradurías que no son, bueno, ahora fiscalías, que no son responsabilidad del Poder Judicial, ¿no? Sino que más bien están en el ámbito del Poder Ejecutivo. Y en estas fiscalías lo que está pasando es que la respuesta efectiva y la resolución de casos simplemente es muy baja al año, ¿no? Para que se den una idea de 100 delitos, perdón, de 1.000 delitos que se cometen, solo 100 son denunciados. O sea, la cifra negra, la cantidad de delitos que no se denuncian es enorme. De estos 100 que se denuncian, se resuelven en el año alrededor de 4, ¿no? Y son los que realmente pasan al Poder Judicial. Lo demás no pasa al Poder Judicial. Está detenido ahí. Una parte de eso, alrededor de la mitad está en investigación, y la otra mitad está encasillada en algo que nosotros llamamos la respuesta no efectiva, que es, por ejemplo, se archivan los casos de manera discrecional. Por otro lado, se abstienen de investigar, así se llama, ¿no? Se abstienen de hacer la investigación, o simplemente deciden no ejercer acción penal. Entonces, creo que es importante ir más a fondo y analizar el por qué se dan estas respuestas. Algo que también vemos es que se usan muy poco los mecanismos alternativos de solución, que podrían ser muy útiles en delitos menores, como en robos de que no hubo violencia y en robos de un bajo monto. Se podrían utilizar los mecanismos alternativos de solución, como la reparación del daño, que muchas veces le resuelve más a la víctima. Pero, ¿qué pasa? Las fiscalías no están escuchando a las víctimas. No hay este diálogo para entender la víctima qué siente que necesita y cómo utilizar los instrumentos que el nuevo sistema, bueno, ya no es nuevo, pero que no se ha terminado de implementar, el sistema penal acusatorio ofrece. Y eso que son el primer eslabón, ¿no?, de proximidad con la ciudadanía. En el caso de la justicia penal, sí. Si hablamos de la justicia civil, ¿no?, donde están, por ejemplo, los divorcios, las herencias, ahí sí son los poderes judiciales directamente. Es a lo que llamamos justicia cotidiana. Y esos casos se atienden desde los poderes judiciales estatales y ahí es donde tienes el primer contacto. Hay que decir que la justicia civil es la más importante en términos de número de casos. Alrededor del 60% de los casos están ahí y por eso es tan importante fortalecer a los poderes judiciales estatales. ¿Qué? Hay que decirlo también. Bien, tenemos una baja cantidad de jueces en México, tenemos casos que incrementan todos los años, o sea, todos los años hay más tribunales y más casos, pero no necesariamente más presupuesto, ¿no? Y entonces también tenemos ahí un tema de capacidades. ¿Qué necesitamos hacer? Pues sí, necesitamos impulsar, por ejemplo, la justicia digital, en la justicia cotidiana, en el mundo se ha utilizado, se ha empezado a utilizar para ampliar de una manera más costo efectiva la capacidad de los poderes judiciales, ¿no? Es importante que tengan una garantía presupuestaria para que puedan operar y cumplir con su fin, desde luego desarrollar una política anticorrupción, pero lo que sí sabemos por la vasta evidencia internacional es que la designación de jueces a través de procesos políticos no funciona y sí me preocupa porque lo que pone en riesgo es la capacidad de nuestros tribunales, la imparcialidad de nuestros jueces y esos son compromisos internacionales que México ha suscrito no solamente en distintos instrumentos que buscan proteger los derechos humanos, sino también en nuestro principal tratado que es el TEMEC. El TEMEC obliga a México a que tenga tribunales competentes e imparciales y esta reforma está mermando esa capacidad. Pues te agradecemos muchísimo Mariana Campos, directora de México Evalúa por estos minutos con las audiencias de Radio Educación, estamos enriqueciendo el debate, presentando las diferentes posiciones que hay en torno a la reforma judicial. Muchísimas gracias Mariana, seguimos en contacto. Perfecto, gracias. Hasta luego.